¡Epa! 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 Me empieza a bailar El ritmo que te traigo Es nuevo para mí Me enseñaré a bailarlo Levantando las manos Poniendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Poniendo la cintura Con movimiento sexy Un huevo que traigo para ti Te beso en todas las manos Llegando de la vida No de todas las dudas Así me platican Con movimiento sexy Un huevo que traigo para ti Así, así Te beso en todas las manos Así, así Con movimiento sexy Un huevo que traigo para ti Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Un huevo que traigo para ti Eeeh oh Eeeh oh Quiero bailar juntos Junto Quiero bailar juntos Junto Quiero bailar juntos Contigo mi amor Contigo mi amor Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh Eeeh oh